Venimos a rendir homenaje al Padre de la Patria y como decimos siempre, también es una oportunidad para reeditar el compromiso con nuestro país, con los objetivos principales de nuestro país. Así que bueno, con todo el Ejecutivo, con Cristina, en representación del Departamento Legislativo, haciendo este merecido homenaje que debe ser permanente por cada uno de nosotros y más en esta circunstancia que, como decís vos también, son tan especiales y tan particulares a nivel nacional, tal vez esta mirada de San Martín, de llamarnos a la unidad, en los grandes objetivos de la patria, tenemos que pensarlo, repensarlo y volver a consolidarlo. No hay momento para divisiones, no hay momento para la búsqueda de intereses individuales, el país nos necesita unidos y bueno, desde nuestro lugar, desde General Las Heras, hacemos nuestro aporte. Hay una gran frase de General San Martín que dice, quien ama a la patria, recuerda a los que lucharon por ella, eso te lleva hoy a estos momentos en esta pandemia, a cada una de las personas que están librando esta batalla, cuidando a nuestro país, la provincia, nuestra ciudad, al gran equipo de salud que está día a día cuidando y bregando por la salud de cada herense, a cada chico de inspección, de los controles en ruta, que están ante las inclemencias climáticas, hay un equipo de desarrollo social de la Secretaría de Servicios Públicos, Consejo Escolar, toda la parte educativa, pero bueno, ya llevamos más de 150 días, quiero agradecer el compromiso de los vecinos, de los comercios que han tenido esta situación, tantas batallas que libró don José de San Martín, es una batalla, estamos librando al pueblo argentino, al mundo entero, y yo creo que la CERAS unida con el compromiso de cada uno y la responsabilidad de cada uno de los vecinos, la CERAS va a salir adelante. El trabajo que está haciendo el equipo de salud, tanto del hospital como de las salas, es enorme, así que todos los sectores, ambulancieros, limpieza, las chicas de administración, enfermería, médicos, o sea, todo el conjunto es lo que hace que esto se pueda transitar del modo en que están trabajando y no hay forma de que no sea en equipo. En lo que tiene que ver con lo epidemiológico en sí, muy similar a lo que está pasando en toda la región, digo, en todo el AMBA, ¿no? Lo que estamos viviendo acá en las CERAS. Sí, formamos parte de esto, tenemos mucho movimiento de personas, muchas personas que tienen que trabajar y que son personal esencial y de tareas exceptuadas, así que nosotros estamos en AMBA sufriendo lo mismo que sucede tanto en AMBA como en el resto del país. Como le dije a Cristina Portillo en representación del Consejo Deliberante, y agradecer a Elías Camber también su presencia, en representación de todos los consejeros escolares, por razones de cuidado hemos decidido estar representando y no hacer una convocatoria masiva, así que muchas gracias por estar.